...a los Knicks de Nueva York, concentrado, sabiendo que su próxima casa podía estar ahí, muy cerca de donde él nació, él es originario de Nueva York, de Brooklyn. Y este dato es curioso, son los primeros tenis que usó, los primeros tenis con la marca que tiene firmado Michael Jordan, son los primeros que usó en su carrera con esta marca y algo que le gusta a Michael Jordan es usar algo cabalístico, normalmente siempre que juega, él siempre lleva los shorts de la Universidad de Carolina del Norte, debajo de los toros de Chicago, él lo usa como cabala y ahora los tenis, los primeros que usó en la NBA, bueno con esta marca, también una especie de cabala cuando enfrenta aquí a los Knicks en el Madison Square Garden. Oye pues vaya que si es la diferencia, si se dan cuenta del soporte que tienen las suelas del zapato tenis, hay una gran diferencia. Michael Jordan que seca en esta ocasión, bueno no tienen ese soporte, pero estamos a punto de comenzar, ya identificamos a los cuadros titulares, el primer balón es para los toros de Chicago, y lo perdió ahí por lo pronto la rotación de balones de los toros de Chicago, Tony Cucco tiene que buscar a quien, al que estaba solo otra vez Pippen, pero a Michael Jordan en la punta del área, en sexta de esta forma, los primeros puntos para Michael Jordan, los primeros dos. Ya, el Dennis Rodman resulta que tomaba algunos aviones, y se iba a Las Vegas a apostar su dinero, y llegaba tarde a los entrenamientos, pero por lo pronto vemos a Jordan, tira la media distancia, en sexta sin problema, y el reloj estaba casi marcando ceros, bien por Jordan. Y sexta, ahora fue Michael Jordan, bien la defensiva de Chicago, apretaron, tres contra uno, Pippen, Jordan, Jordan, la toma el suelo, y la remata Ron Harper. Jordan se quejaba de un foul, iba tres contra uno, la hizo individual, falló la canasta, el enceste, ahí se quejaba. El balón no tiene Ron Harper, de frente a quien, a Jordan, que sabe tirar de larga distancia, y ahora sí, le está devolviendo el duelo a Alan Houston. Esta tarde ahí en Madison, Michael Jordan, contra Houston, va al aire, Jordan, bien, el duelo está interesante, le empezó a faltar el respeto a los inicios de este partido, Alan Houston. Después cometiendo falta, Ron Harper le pertenece a Nueva York. Buena jugada de Michael Jordan, primero la finta y después el salto hacia atrás, sin ningún problema. Una jugada muy hecha de Jordan, otra vez, tira de media distancia, esa fue de larga distancia. Una buena conexión, sin ningún problema. Control, Jordan en sexta. Está Sticker en la duela, Michael Jordan es el que va al aire, Jordan, bien, bien, Michael Jordan está tirando bien en este primer periodo. Mayor, Tony Kukoc con el balón, los toros están arriba, pero por poco. Michael Jordan, bien, casi cayéndose y encestando ahí en la pintura. Sí, Houston, bien. Enfrentando a Seattle y bueno, también en una segunda visita por ahí. Por el pronto, Michael Jordan trataba de dar un paso hacia atrás y se molesta en serio, ¿eh? En fin, póngale todo, aguacatito, jitomatito, unos cuatro o cinco pisos, disfrútenlo viendo este partido de los Knicks contra Chicago y viendo el espectáculo de Michael Jordan. Recuerde, Wander, este segundo periodo, Charles Oakley, Larry Johnson, el tiro, nada, los toros y Jordan conduciendo el rompimiento. Jordan, la media vuelta y la clavada de Michael Jordan, vaya movimiento, vaya movimiento de Michael Jordan dentro del área de los tres segundos. Pero aquí se están perdiendo ante los Knicks de Nueva York, la diferencia es muy pequeña. Aquí vemos la jugada de Michael Jordan, de frente tenía Charlie Ward, da la media vuelta con una gran finta y la primera clavada de este hombre en el juego ante Nueva York. Otra vez lo tenemos, el drible de Duda, da la media vuelta, no había opción. Michael Jordan y una gran canasta, 46 para Nueva York. De los Knicks de Nueva York, el movimiento es de Ron Harper, le intentaba con tablero, fallan los toros, pero la tabla fue de Rodman, Jordan se mete, fall, y cuenta. No, entró, vamos a ver si cuenta. Debe de contar. Vaya canasta de Jordan, pero el efecto que le pone es impresionante, el efecto que toma la bola para tomar el tablero. Vean aquí la repetición, Jordan va al aire, siente el contacto, se da la vuelta, Charles Oakley, vean el efecto. Ahí empieza a girar, girar y cae esa canasta, aunque Charles Oakley no lo quiera y la quiera. Vean, vean cómo Charles Oakley, primero le hace el foul, ahí entra la canasta, el efecto, cae la canasta. No, el que llegó era Charlie Water, eso ya no contó. Eso ya no contaba, no se puede sacar un balón así. Oye, pero qué clase de golpe. Pelé hace una buena finta, tiene la cobertura de Chris Middles, buen pase para Ron Harper, da la media vuelta. Jordan llega en el remolque, bien, recupera ese rebote y después únicamente con la mano la dejó caer. Los equipos no deben de dar concesiones. Michael Jordan con el balón, Alan Houston lo cubre, bien, la media vuelta, otra vez Jordan. Primero de Michael Jordan a Tony Kukoc, el triángulo funcionando bien. Lo cubre Alan Houston, no, es Chris Middles, vean el drible que hace Michael Jordan. Vaya, dejó a dos hombres de los Knicks parados. Sí, no hay alguien que le estorbe para los rebotes. Ron Harper intenta meterse, Michael Jordan otra vez solo le comete en falta. Cuando iba a clavarla, pero con orgullo. Perdón, en el caso de Tony Kukoc respondiendo con esos tiros de tres puntos. Y de Michael Jordan, por supuesto, vean el drible. Fintó a todo el mundo, hasta el camarógrafo. Vaya drible que hizo el Michael Jordan. Hace un buen tiempo, la última final en la que se metieron fue ante los Rockets de Houston y la perdieron. Michael Jordan por la línea de base en sexta y de qué forma. Bien, Michael Jordan llegó a puntos de diferencia. Arriba los toros de Chicago, Michael Jordan con el balón, la puede hacer ante John Stark. Incómodo, en sexta Michael Jordan, sin ningún problema, 33 puntos, lo que lleva en esta tarde. Alex Michael Jordan, 33 puntos, 7 rebotes. Ha colaborado en serio también con Daniel Rothman para recuperar balones. ¿Recuerdos? 1984. Su sexto partido en la NBA, y vean lo que hacía Michael Jordan. ¿Y qué tenis traía? Pues los que trae ahorita. Similares, sí. Juntos 33, rebotes 8, 5 asistencias. 8 de noviembre de 1984. Aquí están los viejos tenis del señor Michael Jordan. Y la canasta de Larry Johnson, que aprovechó el centro del área de los tres segundos. Michael Jordan con la marcación de John Stark le cometen falta, por supuesto. Es difícil que lo puedan cubrir. Spike Lee empezó a meterse con Michael Jordan, y Jordan ya le respondió. Es difícil mantener la calma en el básquetbol de la NBA. Los comentarios, los gritos y demás salen a no menos de 30 centímetros de la duela. Y Spike Lee le dice, ¿de qué te quejas? Como diciendo, no seas llorón. Michael Jordan le responde. Y Michael Jordan falla el primero en la línea. Vean. Jordan enojado con Spike Lee. Le dice, a ver, vente a jugar tú. Sí, tú. ¿Qué tal diriges películas? Pero no juega así. Spike Lee ahí lo sientan. Y está molesto, ¿eh, Jordan? Pocas veces se ve así a Michael Jordan. Está molesto. 32.2. El récord en el Madison Square Garden. O su promedio, mejor dicho. Efectivo porque se hubiera convertido en asistencia. Exacto. Pero por lo pronto, el balón lo tiene Michael Jordan. Entre dos, tres. Metió la canasta. Con toda la falta de Terry Cummings. Fable y cuenta. Extraordinario encuentro el de Michael Jordan. Y ahora sí que le reclama Spike Lee. ¿No? Sí. Vean, ahí el poste bajo por la desventaja que tiene. O la ventaja que tiene sobre John Starks en la estatura. La pide, da un bote, se mete al área. El tiro en suspensión como acostumbra el foul y cuenta. El foul fue de Terry Cummings. Completa la jugada. El invicto a los Knicks de Nueva York. Fueron los guerreros de Golden State en casa justamente. Con una canasta de Titan Box. Y después Michael Jordan, señores. Esta tarde ha sido suya. Esa canasta en reversa que le sale, pues no siempre, pero hoy está cerrando. Excepcional. Se lo va a dedicar Spike Lee. Aquí tenemos la repetición B. Vuelve la jugada. Primero la presentación del balón y hacia atrás. Sabiendo que tiene la falta, el muñequeo es fundamental. Es impresionante lo que hace Michael Jordan con el balón. Vean. Se da la vuelta, el contacto. Quién sabe qué efecto le pone. Él está trabajando a toda precisión los toros de Chicago. Vean la repetición. Ahí Ron Harper manda la bola a Jordan. Vean qué canasta. Todavía se da el lujo de ver cómo Cummings le hace el foul. Le pone un efecto a ese balón y entra a la canasta de foul y cuenta Bill Wennington y Judd Bussler celebrando. Se le queda viendo a Spike Lee como diciendo, ¿ya ves? Qué rico manjar. Sí. Es cuando se empieza a encarar con alguien o en algún duelo que sea fuera de la duela también. Ya le sugeríamos hace unos momentos el de tarjeta, el de mermelada. Como postre. Como postre. Pues va a disfrutárselo de salvo salado en esta ocasión. Y sale Michael Jordan de la duela con 42 puntos. Extraordinaria actuación. El público obviamente lo tiene que ovacionar de esa manera. Sí, en Nueva York lo quieren. Sí, en Nueva York lo quieren.